Hola, hola mis teco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo escoger papel mural, también conocido como papel pintado. Para nuestro amigo ahí de las Europas que nos escuchan, en España le llaman papel pintado. O también el wallpaper, en tantas partes, no es el típico, no es el wallpaper que uno le pone los celulares al computador. No, por supuesto que no. Oye, vamos a, tiro nuestra sección poniéndose al día. Ay, me gusta eso ahora porque ahora es como secciones, porque primero, saludo inicial, poniéndose al día. Es oficial, es oficial. Sí, para que no nos digan que nosotros nos dejamos mucho largo. ¿En qué ha estado, don Rodrigo, usted? ¿Sabes qué? Estaba haciendo murocalerías. ¿En barrios de la vida? No, no, para mi casa. Es que, bueno, todavía no lo voy a comentar, pero se viene un cambio por ahí que hice algunas remodelaciones en mi casa. Oye, pero igual podéis comentar si total, eso lo he entretenido del podcast, que los que escuchan el podcast se enteran antes de las cosas que van a ver en el blog. Ah, bueno. Porque la gran mayoría de las cosas que nosotros mostramos son grabadas, la verdad, chiquillos. Lamento decepcionarlo, pero nosotros como por estructura hemos optado por ir grabando y produciendo las cosas para que esté todo bien editado, sintiendo la historia completita. Entonces, por lo mismo, las cosas pasan como con harta diferencia de tiempo. Hasta la amiga no, hasta la amiga no, también he grabado, todo he grabado, todo he grabado, todo he grabado, todo he grabado. Las respuestas no. Claro, pero toda la historia, todas las publicaciones, todo he grabado. Oye, y cuéntame, ¿en qué ha estado en tu lugar allí en tu casa? ¿Por qué? Sí, es que lo que hice fue cambiar completamente todo el living comedor. Lo cambié, el living comedor me dijo la Luli. Lo cambié completo, o sea, cambié el color ese que a todo el mundo le gustaba, ese verde. Y lo cambié. Lo cambié. Me aburrió, me aburrió el color, me aburrió la planta, la planta se fue, pero cascándome la casa de mi mamá. Oye, tu lirata que todo el mundo también amaba y tu chavo. Todo el mundo lo amaba, sí, no, es que a mí como que me, no, es que de verdad el lirata estaba creciendo tanto, era tan grande en un árbol la cuestión, que te juro ya me estresaba. Me tenía más arriba de la colorilla porque había que cortarlo cada cierto tiempo, es lindo, hermoso, pero no, es que ya fue mucho, 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 mucho trabajo, mucho desorden, no, no, ya, me aburrió. Me dio la cuestión y dije, ah, no, 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 todo, todo para afuera, todo. Qué divertido porque mucha gente, tanta gente que mataría por tener un lirata como el tuyo, gigante, y tú, no, ya no lo quieres. Y yo, ah, no, me aburrí. Sí, no, es que sea grande. No, es mucho ya, no, ya no quiero tener cosas culturales, no, aparte que hemos tenido tanto, o, es que ha sido tanto que tengo hijos de liratas, o sea, de ese lirata saqué hijos. Tengo en el comedor, tengo uno por ahí, ¿cachai? Otros que se me han muerto, le regalé a mi mamá, ¿cachai? Entonces como que tengo criaderos de liratas y es como ya, ya, suficiente, ya no quiero más liratas. Yo también tengo muchos liratas bebés en mi casa, que he sacado de patillas del mío. Sí, pues por eso, no, pero ya fue mucho, yo dije, ya, suficiente. Entonces saqué eso, pinté, renové, y se ve distinto, fíjate, se ve como... Se ve luminoso, se ve súper luminoso. A mí me gusta el color oscuro, ojo, y yo lo puse en esa pared, en la pared cuando era oscuro, porque no le llega el sol, entonces no genera este como que se va a ver más oscuro, sino que queda bien, quedaba bien. Pero ahora dije, quiero un look de nuevo, un look totalmente renovado. Y dentro de eso, fue que también los amigos de Samsung, porque a ti te pasaron un The Frame, de 55 pulgadas, que amas. Yo también tengo un The Frame, pero de 50 pulgadas, un poquitito más chico, y es de la colección nueva, por así decirlo. Y lo puse donde estaba mi antiguo televisor, y sabés que se ve súper lindo, pero dije, sabés que le falta como más impacto. Entonces me fui a Galería Impresionante, compré unos cuadros, hice un muro de Galería alrededor de mí, The Frame. Y sabés que se ve tan lindo, tan lindo, tan lindo. No, ya quiero verlo, porque eso yo no lo he visto. Sí, y bueno, y como mi departamento es arrendado, igual puseo yo. Igual nomás, igual ahí, haciendo los ojitos. Después, por último, vuelvo a pintar. Sí, sí, total, después se pinta. Y si no, la garantía cubre todo. La garantía, nunca te la devuelven, entonces igual la gente hace de arreglo. Yo tengo mi casa bonita, y a mí me gusta tenerla bonita. Entonces, por eso también ahí pinté, obviamente, después voy a dejar tapaita y todo, pero si después el dueño quiere cambiarla, ahora el dueño me deja hacer de todo, mientras yo le tenga la casa limpia y ordenada, y la tenga bien cuidada. Así que, oye, pero sabés que en Galería igual fue entretenido, porque, sabés que, como yo no tenía una idea de hacer un muero de Galería, y de repente como dije, ah, sabés que voy a hacer un muero de Galería. Y no tiene, y lo genial es que no todos los cuadros son del mismo color. Nosotros, yo sé que siempre decimos, los cuadros tienen que ser, por lo menos los marcos tengan que ser todos iguales, pero en este caso lo quise hacer un poquitito más disruptivo. Y, claro, hice, por ejemplo, algunos que son blancos y otros que son negros, los marcos. Pero la imagen, todas tienen paspartú blanco, y todas las imágenes son muy parecidas, son casi todas dentro de la gama del rosado. Entonces, como todo es muy parecido, por lo menos esto le da como ese toque como más distinto. Y es una muy buena idea incorporar el televisor en un muero de Galería, porque así como que queda mucho más integrado. Todo el rato, y más que The Frame, si en verdad como que The Frame es un cuadro, de hecho me dio tanta risa porque llamé a mi hermana, le mostré el The Frame porque ella no lo conocía. Entonces se lo mostré y me dijo, ¿pusiste un cuadro? Y dije, no, ese no es un cuadro. Y me dice, oye, es un cuadro. Y dije, no, mira, y lo cambié y me dijo, parece un cuadro. Es impresionante. Es impresionante lo que parece un cuadro, es heavy, es heavy. Yo el otro día le cambié la imagen de fondo para tomar una foto en mi casa, y le cambié la imagen al The Frame. Y de repente mi hijo lo ve y me dijo, ¿cambiaron la tele por un cuadro? ¡No! Y yo le dije, no, le cambié solamente la obra. Y eso que todavía yo no lo tengo con Marco, porque cuando uno puede personalizar los marcos, ahí sí que cambia completamente. Sí, mi amigo, tampoco está con Marco. Tiene el que viene por defecto, que uno negro. Pero cuando tenga Marco, también se va a ver tan lindo, tan boni. Sí, es que ahí sí que se ve un cuadro. Sabéis que yo siento que esto es un elemento que es de decoración y que definitivamente hay que... ¿Sabéis qué? No me molestaría invertir nuevamente en una cosa así. Sí, vale la pena. Creo que vale la pena. Sí. Además, es que me ha gustado harto... Algo que me ha gustado, como cosas que en realidad no las mencionan, pero un televisor de alta gama como The Frame, de partida tiene un procesador que es mucho mejor. Entonces, este televisor vuela. Ya como que tú puedes cambiar de aplicaciones súper rápido. Yo, por ejemplo, tenía otro Smart TV y claro, como que igual se demora un poquito. Como que entre cambiar de una aplicación a otra, como que piensa, en cambio este así como ¡pah! Como que de la nada. Yo quería dar un dato que a mí me ha funcionado súper bien y es que yo tengo conectado directamente el televisor al Connect One, que es la cajita que tiene. Lo tengo conectado con cable de red. Entonces, Internet anda mucho más rápido cuando anda con cable de red que con Wi-Fi. Entonces, de verdad que te juro que se ven en 4K increíble las películas y como que carga todo súper rápido. Incluso en Netflix, las previsualizaciones se ven bacanes. Sí, se ven bacanes. Sí. Bueno, debo reconocer que en este momento tengo problemas de Internet en mi casa. Así que estoy solamente conectado con el celular porque esta empresa... No la nombres, no la nombres. No, no la voy a nombrar, pero estas empresas grandes, pucha que han tenido problemas. Pucha que la estresa. Igual hay que entender que todo el mundo está en la casa, todos trabajando en la casa, usando mucho video. Claro, especialmente ahora que estamos todos con cuarentenas eternas. No, las conexiones tan difíciles, sí. Oye, ¿qué has estado haciendo? Yo he estado renovando toda mi casa y cometiendo varios errores en el camino. ¡Ah, le encanta! Voy a sincerarme, voy a contar un poco de las cosas que no han resultado tan bien. Y una de ellas, que es mi... Oye, esto me da como vergüenza. Ya, pero háblalo, dilo, porque yo no tengo idea. Oye, pero lo único que quiero pedir es que no me juzgues porque yo me estoy exponiendo mucho acá, ¿ya? Oye, pero... Si lo demás no te juzgan, yo te voy a juzgar. Para eso estaba el amigo, para juzgar. Tú eres el amigo mala onda, el amigo que dice así como... ¡Amigo, te has hecho mierda! Sí. Ese eres tú. Sí. Literalmente. Todos mis amigos pueden decirlo. Así que por eso yo no voy a contarle este tipo de cosas a Rodrigo. O sea, contándome a ustedes, a los radioescuchas. Bueno. Me pasó que yo dije, oye, hace rato que quería pintar mi escalera porque me tenía aburrido el color anaranjado que le habían puesto muy... Sí, y le estaba pintando. ...poco inteligentemente. Sí, pues. Entonces, claro, le estaba pintando, claro. La cosa es que yo dije... Yo pedí dos galones de pintura y yo dije, porque quiero tener por si acaso, para que no me falte. Cosa que... Bien, ¿ya? Y yo llegué y empecé a pintar, po. ¿Cachai? Así nomás. Y, o sea, no, no. Primero lijé la escalera, como me dijeron que había gasello, la lijé. Y luego, después de lijar, limpié bien la escalera, sacar todo el polo y después pintar. Esta es como la continuación de lo que comentaste la semana pasada. Ya lo había contado. El epóxico. Sí. Sí, po. ¿Y a dónde está el error? Es que el tema es que las pinturas epóxicas funcionan como el poxipol, como cualquiera de esas cosas, ¿ya? Donde tú tienes que mezclar dos partes, ¿ya? Cosa que yo no hice y yo le eché una sola, ¿ya? Entonces, por supuesto, la pintura no se secaba nunca y esta pintura debería secar, pero así media hora debe estar seca al tacto y no secaba nunca. Y fue como, ¿pero qué pasó? ¿Cachai? Como que estaba pegoteada. Después me pasó que como que se mojó un poco en una parte y lo secamos y se salió la pintura. Y fue como, ¡chuuu! ¿Qué pasó? Y después ahí averigüé. Y claro, yo muy estúpidamente nunca leí las instrucciones. Y la verdad es que los dos galones son porque uno es la pintura y el otro el catalizador y hay que mezclar las dos partes para que esto funcione. Entonces, yo solamente le eché la parte A y no la B y me quedó pesido. Entonces, ahora... ¿Qué es eso? Apunta que tú dijiste hoy, me llegó una segunda. No, sí, que yo te lo he pedido. Y entonces yo dije, está bien. Yo dije, ah, está bien. Pues tengo dos galones porque yo quería tener como, por si acaso, tener de más. Pero no sabía que tenía que mezclarlos. Pero no leí que te decía parte A. No leí nada. Llegué y pinté nomás. No, nada. Así fue una estupidez. Entonces, ahora, mi castigo es que tengo que raspar toda la pintura de la escalera para volver a pintarla. Cosas que no he hecho todavía. Llegué como media escalera. Sí, es que pinté media escalera como para decir ya, pinto media y después la otra media y... Pero, donaldo. De hecho, ojo con la medida del catalizador. Y eso te lo voy a comentar porque las pinturas epóxicas tienen una cantidad de catalizador que debe ser así como, casi como precisa. Porque si tú le echas un poco más, se te puede secar mucho más rápido y, por lo tanto, puedes perder más pintura. Y si no le echas lo suficiente, te puede pasar exactamente lo que te está pasando ahora que se va a demorar eterno en secar. Claro, y el otro tema es que la gracia está en que la mezcla de las dos hace que le das efecto práctico, ¿ya? Ahora me quedó como si hubiera pintado con Chuck Payne con pintura tizada, pero sin haberle echado el sellante. Así me quedó, ¿ya? Como que se ensucia al tiro y no se puede limpiar. Así que, bueno. Y lo otro que me pasó también es que estuve pintando el fin de semana mi dormitorio. Ya. Y lo que pasa es que yo dije, yo calculé que por los metros cuadrados me alcanzaba con un galón, ¿ya? Y de hecho me debería haber alcanzado. Pero, 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 yo tenía unos paneles de madera, ya que había instalado en mi dormitorio hace mucho tiempo. Para que lo había instalado para poner un aplique. Ya, lo saqué, todo eso, hicimos todo el proceso. Y la cosa es que cuando saqué, yo no me acordaba. Y abajo de eso, en algún momento habíamos pintado verde. ¿Ya? Así como tú habías pintado un verde oscuro, yo he pintado verde. ¿Y qué pasa con ese tipo de pintura? Que es muy difícil sacar ese color. Entonces tuvimos que aplicarle muchas manos para poder lograr que eso desapareciera. Así que tuve que gastar mucha más pintura y me faltó pintura finalmente para pintar una pared. Chuta, Donald. ¿Sabes que yo tuve, pude haber tenido ese mismo? ¿A ti también te faltó una pintura? No, no, pero quedó justo. Te alcanzó a mí finalmente. Es que, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hablar con el papel mural. Vamos a hablarte, obviamente, del papel mural. Pero cuando si uno quiere pintar, y esto se los voy a adelantar, hay ciertos papeles que chupan más que otros. Por lo tanto, chupan más pintura, por así decirlo. Igual que muros o terminaciones que chupan más que otras. Eso significa que ocupan más pintura. Y por lo tanto, cuesta más. Yo, de hecho, elegí un color coral para mi escritorio, hermoso, pero estuve así. Pero a nada de que fuera como, me va a faltar, me va a faltar, te juro. Fue igual un poco, un poquito estresante. Pero al final, igual me alcanzó. Pero sí, yo por lo general trato de, como si te dicen, no sé, yo igual compré un poquitito más por si acaso. Siempre, siempre. Sí, pues, eso en realidad hay que considerar. Lo que pasa es que, hay ciertos colores, cuando uno pinta sobre blanco, por ejemplo, es súper fácil. Como que el color agarra de una. Pero cuando uno pinta sobre un color oscuro, a veces hay que darle más manos. Yo, de hecho, tuve que darle tres manos en la parte que tenía verde. Porque tomaba mucho más, absorbía mucho más. Y era más difícil que poder borrar el color de base. Entonces, ahora estoy medio complicado. Porque, de verdad, te juro que me falta una pared que tiene un metro de ancho. Nada. Pero no me quedó nada de pintura, entonces no alcancé a pintar. No, y aparte que ahora que hay problemas también con despachos. Sí. Voy a tener que esperar un poquitito. Voy a tener que esperar un poquito a sobrevivir aquí. Aquí, aguantármelas nomás como con la pared también a pintar. El ojo te va a dignitar, pero no importa. No, cóctico, sí. Pero bueno. Nada que hacer, pues. Ya, vamos a tema de hoy. Vamos a hablar del tema de la semana, que vamos a hablar sobre papel mural. La verdad es que el papel mural es una cosa, un recurso en decoración muy antiguo, que se ha ocupado por muchísimos años y que sigue plenamente vigente hoy en día. ¿Sabes qué tiene el papel de comural? El de comural. De hecho, porque es como decir papel confort, porque es una marca. Sí, es que queda quien dice de comural en Chile. Pero es como decir papel confort, como decía, porque en el fondo es una marca que pegó mucho y que la gente asoció que eso era papel mural. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta al mío, Rodrigo. ¿Por qué se usa papel mural en los departamentos o casas nuevos? Mira, esta es una técnica que es una técnica milenaria para que no se note las imperfecciones de los muros. Es que de verdad pasa que las construcciones las hacen así todas iguales. Entonces, ciertas terminaciones son más caras que otras. Por ejemplo, empastar, que significa, no empastar, sino que enyesar, que es como estos muros que son solamente con pintura, que son lisitos y todo eso, es muy caro porque es una forma de trabajo cara, una forma de trabajo cara. Entonces, para abaratar, lo que hacen es poner estos tipos de paneles, qué sé yo, y después ponen el papel mural, el papel pintado, lo ponen sobre este tipo de muros para evitarse que los clavitos se noten, que las imperfecciones se noten. Entonces, con esto te solucionáis todos esos problemas. Obviamente, las constructoras se solucionan todos estos problemas y se evitan post-venta. Entonces, la post-venta es mucho más barata porque para poder limpiar, para poder sacar un papel mural es mucho más rápido. Incluso, puedes sacar un parchecito chiquitito, pegas ese parche y lo vuelves a poner bien. Entonces, es súper rápido, es súper fácil. Si es que se rompe, también es más fácil de reemplazar. No así, por ejemplo, la otra terminación que comentaba que es enyesado, que es mucho más complejo porque si se llega a ensuciar la pintura, tenés que repasarla porque, por lo general, cuando tú tienes entrega nueva, tiene que estar todo impecable. Entonces, es mucho más fácil con el papel mural. Y, obviamente, en las casas y en los departamentos, para economizar, porque, digámoslo, todas las construcciones valen lo mismo. Lo único que cambia es el sector donde lo estás construyendo, nada más. Porque se usan los mismos materiales y, obviamente, las terminaciones. Entonces, hay tipos de papeles murales, van desde los más baratos hasta los más caros, pero, al final, hacen exactamente la misma función, tapar las imperfecciones. Pero, igual, en general, yo diría que los papeles murales que ocupa la inmobiliaria, las constructoras, son papeles que son relativamente económicos. Como que los papeles que son lisos los venden súper baratos por rollo. O sea, de hecho, todas las cosas estas que hacen las constructoras, lo que hacen es poder comprar por mayor. Entonces, hacen como un pack. Entonces, negocian esto con algún proveedor y el proveedor dice, ya, yo te doy, no sé, pues, vale 7.000, por darte un valor, 7.000 pesos al metro cuadrado. Yo sé que es caro, mirá, 7.000 pesos al metro cuadrado. No, es que quiero decirlo, ven, exagerado. Ya, el valor del metro cuadrado vale 7.000 pesos, si nosotros te lo vamos a vender en 500 pesos. Entonces, claro, la conductora te va a decir, oye, me está costando 500 pesos al metro cuadrado, compremos, entonces compra mucho y de lo barato. Sí, no, es de una manera súper más fácil. De hecho, incluso en las casas que son de ladrillo, cuando quieres alisar el ladrillo es súper caro, porque tenés que echarle yeso, después empastar, no, es un tema. Entonces, una opción más simple es poner, que lo que hacen hoy en día es que en el fondo las forran por dentro con yeso cartón y después papel mural encima. Y desaparece todo, ¿cierto? Y mucho más rápido, más barato. Te hacen con ladrillo y la gente no tiene idea. ¿Sí? Sí, después uno está haciendo la perforación. No, y estas casas carísimas de los barrios altos te empezan a perforar, y eso salió rojito o tenía ladrillo. Pero sí, sí, si en el fondo el ladrillo princesa todavía sigue siendo un estándar en la construcción en Chile, sí, en todos lados. Y por eso lo que tú decías, que en el fondo las casas se hacen igual en todos lados, lo que cambia son las terminaciones. En terminaciones y obviamente el lugar también donde las estás comprando. Claro. Dependiendo también las regiones, obviamente. El valor del terreno hace mucha diferencia. Claro, las comunas aquí en Chile por lo menos son distintas. Claro. Y bueno, yo también quería comentarles sobre cómo escoger papel mural, primero según el estilo, ¿ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, una decoración más bien formal, generalmente se utiliza más bien textura y colores lisos. Una opción que se ha puesto muy popular también en esta onda más formal es la rafia. De hecho, yo he visto muchos departamentos que le ponen como al baño y visita a una rafia así como... Ahí te puedo decir algo sobre la rafia. ¿Qué? Es que a mí no me gusta. Lo que pasa es que a mí tampoco me gusta mucho, pero yo creo porque se volvió como... era el comodín de la inmobiliaria. Sí. Como para hacer más pituques. Sí. Exacto. Era como un acabado más pituco, pero... El look pituques. Le pusieron rafia. Y el otro que son los patrones de tipo damasco, ya que son como estos, unos motivos como florales, pero planos. A ver, no sé bien cómo describirlo. Pero no es de damasco del color damasco, sino que de la región de damasco. Sí, exacto, en la región de damasco. Entonces, que son como unos patrones bien tradicionales. Generalmente, en este estilo más formal, se ocupan como sin alto contraste, ya. Como, no sé, como en variaciones del mismo tono, nomás. Claro. Oye, ojo, que la rafia, a mí me pasa que la rafia, y a unos clientes le pasó, le entraron bichitos. Por ejemplo, en casa le entran bichos y se meten bichos entre medio. Entonces, yo desde ahí como que quedé como con la bala pasada, así como que el ojo me tirita cuando veo rafio, porque digo, puede estar lleno de bichos, o puede tener mosquitos. O sea, no sé si pasará, pero ya pasó una vez, y a mí me quedó eso como en la cabeza, así como en el inconsciente. Entonces, cada vez que veo rafia, yo le asocio a algo sucio. ¿Sabes qué? Yo creo que puede pasar mucho. Lo que sí puede pasar es que le entren polillas. Es que son fibras naturales, po. Las polillas ponen sus huevitos en estas fibras naturales y después los huevos se alimentan de eso. De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, con un telar de lana que yo hice, que le entraron polillas. Sí, pues viste, es que eso es lo que pasa, porque cuando son fibras naturales, pueden pasar. Entonces, no quiere decir que si hay alguien que no lo quiera poner, lo pueda poner. Obvio, pero como que me pasa eso con la rafia. Yo tengo ese concepto, por lo menos. Sí. Bueno, en el estilo glam, ahí se ocupa más bien brillo, harto papel mural como con relieve, harto dorado, plateado, muy chinito. ¡Ay, qué lindo! Si quieren una onda más casual, ahí pueden jugar como con distintos patrones. Una de las cosas más populares hoy en día son como los motivos más florales, como plantas, como vegetación o también como con texturas nomás. Oye, nosotros tenemos una colección con flores, muy lindas, muy plantas. Sí, también tenemos algunos con plantas, sí. También como, por ejemplo, una onda más casual también pueden ser, por ejemplo, los tropicales, que también hay una, siguen full de moda. En un estilo más rústico, por ejemplo, es ocupar toda la rafia nuevamente, o también el tartán. El tartán es el que acá en Chile lo conocemos más como escocés. ¿Ya? Y en un estilo contemporáneo, que contemporáneo en realidad básicamente, todavía no hemos llegado a hablar de ese estilo, pero el contemporáneo básicamente es todo lo que está de moda hoy en día. Y en contemporáneo, hoy en día son más bien patrones como abstractos o diseños geométricos. Claro. Y esto es como una referencia, para que ustedes tengan como una idea de como, qué tipo de patrones escoger de acuerdo al estilo que le quieren dar a su casa. De repente el estilo es una muy buena referencia para poder tomar decisiones. Claro. O sea, por ejemplo, el casual igual podría ser como para cosas que son como el estilo, el bojo que a ti te gusta mucho, eso funcionaría como el casual. El formal quizá podría ser un nudo tradicional. Entonces, claro, ahí es como que uno puede ir mezclando. Incluso igual, uno podría mezclar. O sea, por ejemplo, uno podría tener algo como medio glam, pero un espacio contemporáneo. Yo creo que igual podría funcionar, ¿o no? De todas maneras, podría funcionar. Ahora, ¿cómo escogerlo según los colores? Y este es un tema súper importante, porque por lo general las personas tienen como un problema de cómo poder combinar de repente el papel mural con todo lo que tenga. ¿Ya? Y una opción es usar el tono sobre tono. Eso significa que un diseño que tenga variaciones del mismo color. Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos azul, podemos tener un diseño con distintos gamas de azules. Eso permite que generar como una especie de color de fondo y finalmente los muebles por delante tengan el otro estilo que vamos a hacer. Claro. ¿Cierto? Y lo otro es utilizar suficiente contraste con los otros objetos. Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos una base neutra, los colores de los muebles pueden ser muy coloridos. Sí, de hecho yo me he dado cuenta muchas veces que ese es un error muy grande. A veces ponen, por ejemplo, un papel mural distinto, pero es tan sutil la diferencia que tú lo ves casi como un error. Como que no se ve como que esto fue intencionalmente escogido, sino como que se les acabó el papel mural y no tenían más, así que pusieron otro. Claro. Ya, como que se ve así cuando uno escoge como uno que tenga muy poca variación de color. Claro, por ejemplo, no sé, si tenemos un papel mural tipo, no sé, como medio beige y ponen algo que tenga como esa continuación, efectivamente se ve como medio como foamy. Se ve como lo que tú dices, que se ve como que es casi como un error, como que les faltó un poco. Entonces yo creo que en ese caso es mejor poder tener quizá una misma variación del beige, pero quizá podría ser como de dentro de esa gama y poner algo, un objeto que genere ahí como un impacto mayor. Así que uno quisiera poner como un color así como imponente. Ojo, que lo que estamos hablando un poco de los papeles murales lo que hacen es poder generar esta sensación de que vamos a hacer un cambio. Sí, porque por ejemplo yo he visto gente que tiene, no sé, papel mural beige y ponen como una muralla con otro papel mural que tiene una base blanca como con una línea grise. Y es como, es tan sutil que nos alcanza a apreciar. Entonces como que no se ve esa intención de destacar esa muralla, sino que se ve como que en realidad como que es falto de papel. Claro. Entonces en ese caso el tono sobre tono lo que podría ser es como quizá yéndose por un tono más oscuro. Quizá podría haber sido un gris, pero un gris más oscuro que efectivamente permita que se note el cambio, que no sea como tan sutil eso, sino que efectivamente tú estás cambiando el papel mural y que se note que estás cambiando el papel mural. Sí. Y por ejemplo, ya lo digo, si yo tuviera, no sé, muebles azules. Sofá azul. Es que me combina. Esos son los tiempos difíciles que la gente hace. No, no, lo que la gente hace es que yo tengo todo a café. ¿Qué puedo combinar? Y tú vas a decir, mira, vamos a hacer así como jugando. Yo te voy a hacer una pregunta, así como ya. Rodrigo, mira, tengo sofá café, alfombra naranja, una mesa de madera, cortina blanca. ¿De qué color le pongo el papel mural? Bueno, es algo que nosotros siempre comentamos, que no hay una, ¿cómo decir? No hay como una regla. Exacto, gracias. No hay una regla como para poder decir, tienes que poner este color, porque finalmente los colores son los que te gustan. Ahora, obviamente, si tenemos todo anaranjado, no vas a poner un papel mural anaranjado. Quizá tampoco vas a poner uno blanco si tienes cosas blancas. Entonces, como que hay que tratar de generar este como impacto y cambio de colores. O sea, por ejemplo, si tenemos todo azul, perfectamente podríamos poner un verde, podríamos poner un gris, podríamos poner un blanco. Pero la idea es que demos este como contraste. Y si vamos a ser tradicionales, quizá podemos ocupar la misma gama de colores, pero en un color que sea un poquito más fuerte o más claro, dependiendo de, obviamente, los muebles que tengamos. Exacto. Yo creo que igual es bien importante tener claro este tipo de combinaciones de colores, como pensando en el esquema total del espacio. Porque si no, puede pasar que termine viéndose como una decisión medio aleatoria. Y como que de repente alguien dijo, ¡Ay, qué lindo este papel mural con flores rosadas! Y en realidad no hay nada más rosado en la mutación. Y como que no combina con nada. Entonces también como que hay que tener más claro el tema de la paleta de colores. Y para eso vayan a escuchar nuestro podcast sobre paleta de colores. Y ya haces link al audio que hicimos de paleta de colores. Oye, pero ¿sabes qué? Lo que te iba a comentar es que lo que pasa mucho es que, o lo que nosotros siempre decimos, comprar muebles neutros, blancos, gris y qué sé yo. Porque te juro que uno elige el papel mural que quiera y se va a ver bien. Y esa es la ventaja de los muebles que sean más neutros. No así los que son de un color así como demasiado específico. Como el turquesa. Claro. Sí. O sea, es que de repente como elegir colores que son muy tendencia. Por ejemplo, no sé, a lo mejor el azul está de modo ahora. Pero también puede ser que en el fondo las tendencias van y vienen. Entonces puede ser que en algún tiempo más ya no se sienta tan actual y tengas que cambiarlo. Entonces también hay que tener en consideración eso. Que en el fondo si uno está jugando como con cosas que sean muy de moda, las modas van y vienen. Y no sé, pues hay cosas que de repente ya se van a ver como medio anticuadas un tiempo más. Claro, claro. Oye, ¿dónde hay que instalarle este tipo de papeles? Cuéntame. Mira, en general yo diría que para mí hay cuatro opciones posibles. Ya. Que un poco más o menos lo mismo con la pintura. La primera alternativa es en todas las paredes. Ya. Como en una habitación, ponerla completa. Completa en todos los muros. Ya. Poner papel mural. De esa manera funciona bien como para dar un color completo. Ya. En general yo diría que funciona más bien. En este caso diseños que fueran más abstractos. Que fueran como de colores más lisos. Ya. Como que no tenga tanta información porque si no puede ser un poco abrumador. Ya. La alternativa dos sería ponerla en solo una pared. En este caso la pared tendría que ser el punto focal de la habitación. Ya. Como por ejemplo Rodrigo tiene una sola pared en su casa que en el dormitorio tiene una pared nomás. Un papel mural con flores. Si Rodrigo hubiera puesto ese papel mural en toda la habitación. De verdad que sería una locura. Porque es como demasiado predominante. Ya. La idea es que en el fondo cuando uno escoge un papel mural para una sola pared. Tiene que ser un papel mural como ya más power. ¿Cierto? Como que de repente incluso puede reemplazar el arte. Por ejemplo hay estos diseños tropicales o con flores como más figurativos. Funcionan súper bien cuando es solo una pared. Incluso. Ojo que incluso ni siquiera es necesario. A veces ni siquiera es necesario poner un cuadro. Porque ya el papel mural es de por sí es interesante. Y claro como tú dices funciona como un solo objeto. Claro. Pero por ejemplo en una sola. Cuando uno va a hablar solo en la pared. No sirve mucho poner un diseño que sea como línea geométrica. Como una cosa tan sutil. Porque no se va a ver como la intencionalidad de potenciar esa pared. ¿Ya? Otra alternativa es poner medio muro con moldura. ¿Ya? Que nosotros hemos hecho. En general medio muro en realidad es como puede ser. Hasta un metro. Dos tercios de muro. Dos tercios de muro. Un metro. Algo así. Claro. Como que es bien variable la proporción. Puede ser el muro como de la mitad hacia abajo. O de la mitad hacia arriba. Pero esto es un recurso que se ocupa muy bien. Y la moldura se ocupa normalmente para poder hacer la división. Y marcar el límite entre el papel mural y lo que sigue hacia arriba. Que normalmente es pintura. O hacia abajo la pintura. Porque uno puede jugar como en qué parte pone el papel mural. Claro. Pero te ayuda mucho como a darle harto color y textura. Sin tener que ocupar tanto papel mural. Entonces de repente es una alternativa para un look más clásico. Y también no gastar tanto papel mural. Porque se ocupa la mitad. Sabes que a mí me gusta mucho este recurso. Porque en Europa se utilizó mucho antiguamente. En Francia. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Es full tendencia. Entonces como que es súper interesante este tipo de recurso. Obviamente es un poquito más tradicional. Pero se ve súper lindo. De hecho yo también lo sugeriría poder hacerlo. Incluso hasta con pintura solamente. O sea, pintura de un color abajo y un color arriba. Ahora, obviamente con un papel mural funciona mucho mejor. Y es mucho más lindo. Ahora eso. Medio muro con moldura. Eso es en todas las paredes de una habitación. No es solo como una pared. No, porque si no se ve como raro. Se ve raro. Sí, se ve súper extraño. Como que falta. Se ve como que faltó. Como que faltó papel mural. Sí. Y la otra alternativa es ponerla en el techo. Esa es la más jugada del todo. Sí. Se ve bacán. A nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacerlo todavía. Pero me encantaría. Ahora, ¿sabes qué problema? Es que en Chile muchas casas o departamentos vienen con techo texturado. Sí. Es que, bueno, hay también un tema de construcción. La texturada. Bueno, y después Rodrigo nos va a contar un poco más sobre eso. Sobre cómo instalarlo. Pero, claro, es una oportunidad rica de poder darle textura y color al techo. Como puede jugársela. Especialmente, yo creo, cuando uno tiene un techo alto. Claro. Porque en una casa muy bajita, por ejemplo, como que te va a venir el techo encima. A ver si te están aplastando. Ya. Ahora, también, de repente, no sé, poner un mural como de la última escena en el techo puede ser un poco mucho. ¡Qué rato! Yo diría que funciona bien como un patrón. O poner el cielo, así como nubes, como de ese color. Y después, más encima le ponés como estas luces que son como luz cenital. Pero son de estas luces artificiales, como en canales, cosa que se ilumine el techo. Y te quedas como un techo pómedo. Mira, le pones un papel mural de cielo y le pegas de encima estas estrellitas que brillan en la oscuridad. Yo no sé si voy a estar dentro de un casino de Las Vegas o voy a estar en mi casa. Bueno, ¿saben que son? En la Camilla Sextina, arriba, amiga. Para la amiga religiosa. Oye, Rodri, cuéntame. ¿Cómo instalarlo? Porque mucha gente nos pregunta siempre así como de oye, ¿cómo se puede instalar el papel mural? Ya, primero, antes que todo, hay que hacer un tratamiento previo. Si tiene papel mural, hay que sacar el papel mural porque si no se va a quedar la textura ahí. Y es más complejo. De hecho, es lo mejor. Hay personas que yo sé, efectivamente, lo pegan sobre el papel mural pero no es la mejor forma. La pared debe estar lisa. Siempre debería estar lisa. O sea, que no debería tener protuberancias. O sea, los clavitos tienen que estar lisitos, que no se noten. Obviamente, aquí no necesito un tratamiento tan grande pero, por ejemplo, si lo quisiéramos poner en un sobre, un pared de ladrillo, efectivamente, debería tener algún producto antes el ladrillo. Sí, pues no se puede instalar sobre el ladrillo porque se va a traspasar toda la textura del ladrillo. Sí, y no sirve tampoco. Entonces, claro, o lo alizas o lo inguesas o si no, pones estas como plantas de yeso cartón que nosotros aquí en Chile decimos tabique. La pones como esta estructura de yeso cartón y después sobre eso puedes poner el papel mural. Ahora... Y si, por ejemplo, mis paredes tienen martelina. Martelina, también hay que sacar la martelina. No puede ser... Tiene que estar instalado dentro de la... Tiene que ser liso el muro porque la martelina tiene piedritas como cuarzo. Entonces, tiene puntas. Entonces, si tú lo instalas directamente sobre eso, se te puede romper el papel. Ojo, que también hay distintos tipos de papeles. Entonces, una forma más fácil, por ejemplo, para poder sacar, si tú tienes un papel, es mojando el papel con agua tibia, con una esponja. Y luego después se saca. Pero tienes que tratar de sacar toda la... Sí, depende también de la cantidad de pegamento que le hayan puesto. Y el tipo de pegamento que le hayan puesto. Y el tipo de pegamento que le hayan puesto. Hay pegamentos especiales para el papel mural. Uno no puede llegar y poner agorex. Yo quería comentar, igual que yo sabío de instaladores satánicos, que lo pegan con agua. O sea, que no lo pegan todo con agorex, pero sino que de repente donde les queda pifia, le aplican este tipo de pegamento que no es para papel mural y termina quedando... O sea, eso no se sale con agua. No solamente en agua, entonces... No, de hecho, de hecho, eso es tóxico. Entonces, no. Esto es como un pegamento, es como una cola fría. Si en verdad es como una cola fría, pero no es como una cola fría, porque la cola fría también es más fuerte. Este es un papel especial, está pensado para papel mural, que de hecho se tiene que humedecer. Se prepara la mezcla, se humedece el papel, se espera un poquitito y después se pega. No es llegar y pegar, porque si no después se te puede resbalar. Sí. Igual yo diría, que es lo que cuando me preguntan, yo siempre digo que en el fondo nosotros no lo instalamos. No. Ni tampoco mostramos cómo se instala, porque es demasiado caro el precio del papel mural para hacerlo mal. Y la verdad es que hay ciertas cosas de instalación que solamente se logran con la experiencia. Gente que de verdad se nota mucho la diferencia entre alguien que es seco instalando y alguien que cacha más o menos cómo instala y lo hace. Bueno. O sea, en la sutileza, en los detalles, en las uniones, como en que el calce te quede perfecto, no sé, como que son esos detalles los cuales ahí se nota mucho la diferencia. De hecho, nuestro instalador de papel mural, te juro que es seco, seco, no se le nota nada, nada, ninguna, ninguna tifia. No, es seco. Pero, pero claro, o sea, también tiene relación un poco con lo que tú dices. O sea, si alguien quiere dedicarse a poner papel mural, bueno, hágalo, pero con harto cuidado y obviamente si es que se va a echar a, si es que la va a embarrar, que sepa desde ya que va a tener que comprar un poco para resolver ese tipo de problemas. Pero claro, a mí me da miedo instalar papel mural, yo no lo he hecho. A mí también. He puesto cerámica, he puesto cualquier otra cosa, pero papel mural, no. O sea, de hecho, ¿sabes qué? Yo he instalado papel mural, he instalado uno, mira, instalé uno que quedó muy mal y se salió, se salió. Instalé otro que quedó muy bien y duró harto tiempo, pero ya, ahora ya está medio suelto que es la pieza de mi hijo. Pero, claro, cuando alguien lo hace bien, 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 te puede durar, pero así toda la vida. A mí me da miedo. 100 años puede durar. Tiene talado ceránica, tiene talado terminaciones de piedra, pero no, papel mural no. Me da miedo. Oye, ¿cuál es el tamaño de, mira, siempre hablamos de los patrones, porque, ojo, cuando uno compra un papel mural, tiene distintos diseños. ¿Cómo es eso del tema del patrón? Para que la gente entienda. ¿Cómo debería ser el tamaño? Yo creo que hay un mito de que la gente piensa de que los patrones en departamentos o casas pequeñas tienen que ser un patrón pequeño, ¿ya? Y la verdad es que es todo lo contrario y que funciona mucho mejor poner un patrón grande en espacios pequeños porque te da la sensación también como de mayor escala, como de que el espacio es mayor. Cuando de repente uno pone una casa pequeña, pone todo mucho, termina bien, hace como casa de muñecas, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, lo mejor es como escoger un diseño grande. Y el patrón nos referimos como a... La repetición del diseño. Si ustedes ven como... Ustedes ven el papel mural, siempre tienen un patrón que es como una imagen o una serie de imágenes que se repiten cierta cantidad de veces en todo el papel, ¿ya? Entonces, la idea es que buscar alguno que tenga un patrón más grande. Yo diría que en el fondo que el diseño tenga... Bueno, es que va a depender un poco del diseño que usted escoja, ¿ya? Porque de repente hay papeles que tienen un patrón que, no sé, te puede medir 3 metros, ¿ya? Y que el patrón se repite cada 3 metros. Y hay otros que tienen, no sé, 50 centímetros, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que no escojan como una cosa muy, muy chiquitita. La otra cosa que también le voy a decir como en espacios pequeños es mejor escoger, ir por la técnica de escoger como un solo... para una sola muralla destacada, ¿ya? Porque eso te ayuda como a que no sea tan abrumador dentro del espacio. Y se genera también la sensación de profundidad. Sí. Oye, Rodrigo, y que el patrón... Espera, te quería preguntar otra cosa. ¿Qué opinas tú de los fotomurales? Porque, digámoslo, los fotomurales es como una foto o una imagen completa hecha papel. ¿Qué opinas tú? A mí me gustan. ¿Sí? De hecho, yo diría que el tuyo es fotomural. Es que por eso iba, porque mi papel mural es un fotomural que es distinto a los patrones. Claro. En el fondo es porque la foto o la foto... No, claro, un patrón se repite. Se repite en X cantidad de veces. En cambio, una foto es como que va... Se corta la medida del tamaño del espacio en un lado oponente. A mí me gustan los fotomurales. De hecho, yo puse una en la habitación de mi hijo que es un bosque también y es súper bonito. Pero a mí el que no me gusta el fotomural es el que parece como playa del Caribe. En playa del Caribe a mí no me gusta. No, personalmente no me gusta. Es que hay hartos diseños que son muy feos que de hecho deberíamos hablar un poco en poco de cuáles papeles murales no nos gustan y por qué no nos gustan. Ya, pero de ahí de que terminemos la pauta vemos los papeles murales que no nos gustan. Ya. Ya. ¿El papel mural debiera ser liso o texturado? La verdad depende del gusto. Hay muchas personas que les gusta liso porque piensan que se va a ver más limpio más fácil para poder pasarle un pañito qué sé yo y hay otras personas que les gusta texturado o sea que tengan como una pequeña textura que se sienta como rugoso al tacto con relieve con relieve incluso sí hay algunos que tienen como relieve como que la imagen sale también entonces depende mucho del gusto aquí es solamente gusto incluso hay papeles murales que son como especie de stencil no, no es stencil perdón de como de como vinílico sí que hay papeles murales vinílicos que son solamente como una hoja que eso viene listo llegar y pegar son mucho más complejos para poder utilizarlo para poder pegarlo porque se marca absolutamente todo te queda como una te queda una mugrecita y la mugrecita se marca digámoslo pero hay personas que les gusta porque efectivamente siente que se ve mucho más más limpio el espacio y otras que les gusta texturado lo general es más texturado ese es como el general a mí a mí sabes que a mí personalmente me gusta mucho texturado como que tenga textura de de canvas ¿cierto? como que le da textura de tela pero no me gustan tanto con relieve yo igual creo que como que con relieve se ve mucho más sofistiqué porque como que le da como esa esa onda así como muy mucho más fancy pero no a mí no me no me agradaba tanto en mi papel mural el que hice detrás de mi cama ese es texturado ¿sí? sí es texturado de hecho encuentro que también se ve como más siento que te da esa sensación de resguardo porque es como más como calentito no sé solamente es mi percepción porque parece como que si fuera no parece como si fuese una tela pero tiene esa sensación así como que porque el otro es como más liso es como más es como más una foto sí igual yo creo que ahí depende más que nada del gusto sí claramente el tema de gusto oye ¿cómo calculo la cantidad de metros cuadrados de papel que necesito? porque esto es típico porque hay una cantidad de metros cuadrados que uno necesita para pintura y otro para el papel mural porque no es llegar y decir ya tengo dos por tres listo ya tengo seis metros cuadrados mira pero en general yo creo que tienes que medir el ancho por alto de cada pared que va a empapelar para calcular los metros cuadrados y si esto es a la medida hay que sumar un 10% por ejemplo si te lo haces si el papel mural te lo imprimen a la medida de lo que tú necesitas sumar un 10% de pérdida porque igual uno siempre tiene que dejar un poco hacia abajo hacia arriba hacia todos lados y si es en rollo hay que considerar un 25% de pérdida porque cuando es en rollo uno tiene que hacer que calcen los patrones claro entonces de hecho algunos rollos incluso te dicen como te dicen calcula tanto porcentaje de pérdida ya cuando uno ve los catálogos como te aparece cuánto es la pérdida pero es siempre importante eso y lo otro es que yo les recomiendo no descontar cuando saquen esta cuenta del ancho por alto no descuenten las ventanas como que consideren el espacio completo del muro porque de esa manera se aseguran de que les calce bien con la cantidad que necesitan y de hecho yo también diría no descontar tampoco ni las cornizas ni los cubrejunta ni la puntura o sea perdón ni la guardapolvo guardapolvo porque en general la gente pone así como que este tipo de como de elementos que se como que los descuentan entonces te generan estos como descalces entonces mejor considerarlos completos porque así tienes más capacidad de error sí de todas maneras ¿cierto? oye Rodrigo me quedo una pregunta pendiente si el papel mural se puede pegar sobre cerámica la verdad es que yo no la pegaría sobre cerámica yo creo que no yo creo que el adhesivo no funciona sobre cerámica no de hecho el adhesivo no funciona sobre la cerámica no estamos hablando de papel vinílico porque hay un papel vinílico que sí funciona sobre la cerámica pero el tema es la escultura entre cerámica y cerámica entonces si uno pone papel mural desde el típico primero no te va a pegar porque no tiene adherencia y segundo porque se te va a caer se te va a caer y segundo si se llegase a pegar te van a quedar estas como líneas que hay entre cada entre palmeta y palmeta ahora sí está este otro papel vinílico que quizá ese se podría pegar no estoy seguro nunca lo he hecho pero quizá podría funcionar pegándolo en la palmeta que son el papel vinílico que es el tipo bien indirecto ese se puede pegar de hecho nosotros hemos puesto en una cocina y un baño hicimos un proyecto donde pegamos este tipo vinílico que en el fondo lo imprimen y es un papel como adhesivo es como un sticker sí es como un sticker pero queda pegado así pero perfecto entonces cuando uno quiere pegar sobre cerámica lo mejor es cortarlo como a la medida de la cerámica como que te calce con el patrón de esa manera como que no se notan las rayas porque como dice Rodrigo el tema del frago entre medio ahí queda justo como una hendidura se va a notar se va a notar mucho si no está entonces mejor de repente comprar estos adhesivos y hacerlo a la medida incluso cuando tú lo pegas completo si es que tiene harto patrón no se nota esa como juntura eso igual es una de las ventajas ahora por ejemplo en porcelanato por ejemplo las junturas normalmente tienden a ser más pequeñas como que acá en Chile la gente tiende a ponerle un frago muy chiquitito al porcelanato entonces es más fácil de que de repente uno le pegue un adhesivo encima y no se nota que fue el caso que nosotros nos tocó en una cocina lo pegamos en el salpicadero sobre el porcelanato en realidad o sea eso lo pegamos de hecho creo que lo pegamos nosotros mismos si fue del terror fue del terror pero se puede se puede pero fue del terror fue del terror sí cosas que hoy en día no haríamos exacto oye Donaldo ¿dónde podríamos comprar este tipo de productos? mira yo quiero contarle hay un montón en realidad de tiendas y revendedores que hay en cada región en cada ciudad de papel mural donde uno puede comprar papel mural ya muchos de estos son importados algunos son hechos en Chile algunos son impresos acá entonces hay que tener un montón de variedad pero les queremos dar algunos datos porque siempre nos preguntan ¿dónde conseguir estas cosas? ya primero nosotros compramos mucho en Galería Impresionarte que ahí te lo venden son Galería Impresionarte Lovers en Galería Impresionarte te los venden por metro cuadrado o sea por a la medida ya lo imprimen a la medida que alguno necesita otra opción también está en Deco Chile y Catch Mania que yo diría que son prácticamente la misma empresa pero que tienen como dos focos distintos y ellos también te hacen papel mural a la medida Catch Mania también tiene creo que Catch Mania revende papeles también de otras marcas entonces como que podéis conseguir otras cosas Deco Chile con doble K ellos fueron los que me hicieron el papel mural para mi dormitorio de hecho yo tienen un servicio también donde ellos te pueden asesorar entonces tú puedes decirle ay ¿sabes qué? tengo ganas de hacer algo como esto entonces ellos te mandan como la imagen incluso te pueden hacer como la composición como va a quedar obviamente todo esto son con valores diferenciados pero te pueden hacer un papel personalizado y yo creo que ahí está la gracia con Deco Chile que pueden hacer el papel personalizado el tuyo por ejemplo fue a la medida Sí, fue a la medida personalizado porque yo le como que le mostré una imagen y dije ¿sabes qué quiero esto? Entonces ellos me mandaron como una idea y fue como le mandé una foto lo maquetearon eso quiere decir o sea como que le hicieron como la lo pusieron como en la misma foto para ver cómo se veía y ahí yo dije ya, este Ya, otra alternativa es papel pintado Chile las chicas de papel pintado hacen sus diseños y el entretenido está que tienen como cosas bien únicas porque son diseños propios y también se encargan de imprimirlo y todo y te lo entregan incluso también lo instalan así que es una buena alternativa Carpenter por ejemplo es una empresa internacional que también está disponible en Chile que viene papel mural tiene puros diseños que son importados y creo que también hacen algunos acá en Chile también hay algunos que lo imprimen acá ¿cómo? Es uno de los tradicionales Carpenter Sí, claro una de las empresas más grandes de papel mural la verdad y también está Deco Mural que en Chile pasó a ser como el genérico de papel mural que la gente acá le decía el Deco Mural y es una empresa muy antigua de papel mural y tiene un catálogo también enorme de cantidad de cosas que ustedes pueden encontrar y Maguisa que es una empresa con la cual nosotros trabajamos que hemos instalado un par de papeles murales de ellos y creo que también están disponibles en regiones así que es una muy buena alternativa también de papeles murales y como les decíamos hay muchísimos más estos son solo algunos Maguisa con el B y Z sí oye Rodrigo hablemos de los hablemos de los papeles murales que no nos gustan y por qué no nos gustan ya a mí personalmente no y aparte tú después voy a dar yo ya a mí en general no me gustan por ejemplo los colores muy eléctricos en papel mural ya estos que se ven así como el como con tono verde manzana o un violeta prendido o rojo como que creo que tienden a verse demasiado demasiado como plásticos estos colores están encendidos entonces yo prefiero como colores un poco más más bajos ya como que yo yo le bajaría las luces son colores y tan power yo debemos reconocer que bueno ya lo comenté que a mí no me gustan mucho los papeles murales los lisos porque siento como que la sensación de no resguardo siento como que es que es una pintura para eso prefiero pintar en verdad pero personalmente a mí de las fotos murales no me gustan estos que son como de ciudades no a mí tampoco en general yo diría que no me gusta mucho esto como que pretende ser pero no es ya entonces como que yo he visto algunos que en fotos se ven bacán pero cuando uno los ve en persona es como mejor no yo comparto contigo pero a mí como que yo me iría más lejos a mí como que el foto mural así como de ciudades de playa o de campo como que no me gustan mucho el del caribe como del caribe el típico la del caribe o la de las montañas no te espero que como que siento como que no que podría ser un cuadro pero se como que de repente ni siquiera queda bien instalado entonces como que no yo no no aceptaría y lo otro que tampoco me gustan son los papeles murales por ejemplo de auto como que el papel mural temático como que depende el temático pero por ejemplo no sé hay papeles murales de la casa de los niños que de repente le ponen los papeles murales de papel de la pepa de la chancha pepa como que no oye yo encuentro que el tema de papel mural la pató una amiga no completo por eso todo un capítulo mostrando puro ejemplo de papel murales feo si hay algunos que tú decís amiga de verdad es como amiga quédese yo he visto mucho muy feo no para qué para qué voy a desprender pero es una página tipo pinterest que muestra cosas muestra trabajo de diseñadores eso nomás voy a decir empieza con de y mucha y mucha gente mostrando cosas muy feas empieza con de no voy a decir nada y termina con a ya bueno yo creo que ya hemos hablado aquí bastante sobre los papeles murales así que ahora vamos a nuestra sección favorita me tinca que te tinca esta semana esta semana me tinca el cielo pintado de color fíjate o sea hablamos sobre el papel mural en el cielo pero siento que una forma más fácil es pintarlo y que no necesariamente tiene que ser el típico blanco sino que uno le puede poner un color ahora obvio que hay que tener un cielo un poquito más alto porque no se te puede venir encima pero recuerdo una vez que fui a la casa de una cliente que ella había pintado su cielo de como una especie de recibidor que tenía dorado se veía tan lindo y te juro en un departamento común y corriente y se veía impresionante se veía lindo no era que se veía así como chavacano ni nada sino que se veía se veía lindo y lindo y ahí como que me gustaría que alguien como que mostrara si es que si es que puede si es que pintó su cielo de otro color y como se ve porque siento que es una forma súper interesante de poder dar un look distinto y es algo que no todo el mundo lo puede hacer oye hablando de cielo dorado sabes que vi en tiktok un video donde mostraban que a las paredes e incluso también una mesa le ponían folia dorada que es como el papel donde vienen los chocolates que es como eso y lo pegaban y después le aplicaban encima un sellante y quedaba increíble o sea es que es una técnica que yo quiero hacer hace rato me tinca tanto si bueno a mi también me tinca un color me tinca esta semana el verde salvia este verde estuvo de moda como de hecho fue como boom así como muy 2018-2019 pero nosotros no hemos experimentado con el uno no ha tocado pintar algo de este color y me tinca mucho de hecho como que creo que un verde que es súper atemporal como que es bien como bien sofisticado así que bueno yo les voy a dejar fotos por supuesto como siempre en el instagram en la historia van a poder ver como esta referencia de los metincas que estamos oye sabes que el verde salvia es justo el color que yo hice una asesoría vi pasé poquitito la semana pasada lo entregué y yo puse este color en la pieza como en el proyecto puse exactamente este color y sabes por qué lo encuentro que es bastante bueno y atemporal porque funciona súper bien con el color café y esta chica tenía un sillón color café y fue como que cresta le pongo porque si le pongo un azul igual podría funcionar pero con este verde con este verde específicamente verde salvia funciona pero espectacular porque tiene un poquito de amarillo sí es un muy buen complemento como tú dices para el café si te parece si llamo ahora la sección favorita de todos los teco amigos amiga no ya y esta amiga no para todos los que tienen el papel mural color beige amarillento crema es tan amiga no y lo peor es que yo ayer hice la amiga no de instagram y hablé de de iluminación de colores y muchos me preguntaron oye porque yo puse como un mensajito puse todo debe ser siempre la luz cálida nunca siempre cálida nunca incálida si me preguntan la luz fría porque siempre la gente pregunta no oye siempre preguntan así que ya me aburrí ya no respondo siempre cálida nunca incálida no porque obviamente por un tema de sombras porque la luz fría genera una sombra mucho más mucho más fuerte y te da esa sensación de hospital y que uno no quiere estar en un hospital eso así como básicamente porque parece un hospital yo no no quiero estar en un hospital claramente y la gente hay mucha gente que dice no es que a mí no me gusta eso porque si no se ve todo muy amarillento y yo les ponía las preguntas y les decía oye y apuesto que tú tienes un muro que tiene tus papeles es medio amarillento color beige color late sí como supiste bueno amiga porque si tienes colores amarillos más una luz amarilla aclarame y apuesto que tienes todos los muebles colores café entonces tiene el amarillo completo en la casa pues no esos colores como que el papel mural beige amarillo y crema como que amiga no claro es que eso pasa como que cuando todo es amarillento como que se potencia sí y el amarillo también es difícil de poder combinar es como es como complejo pero yo le diría una amiga así a los papeles murales estampados o blanco o incluso hasta el gris sí yo todavía no entiendo por qué hoy en día en 2020 hay inmobiliarias que siguen ocupando estos colores beige pero amigo pues ya te dije ya por qué porque es más barato es más barato te sale 500 pesos el metro cuadrado no tenéis donde no y a veces estos los tiran así como en promoción porque como son feos la gente lo sabe 50 pesos el metro cuadrado vamos poniendo este tipo de papel mural sabes que yo creo que de verdad yo creo que de repente deben comprar 500 pesos el rollo yo creo hay algunos que deben ser como por favor lléveselo y es como ya bueno no y lo peor es que estas cuestiones tienen como sobre estos productos entonces como que los traen así como por mayor y los venden entonces al final como que siguen dando seguridad en la misma cuestión y eso es por un problema conductor de repente ni siquiera del arquitecto ya pues donaldo llegamos al fin llegamos al fin ay que pena igual a mi me gusta oye se nos pasa volando la hora acá ya llevamos una hora llevamos una hora bueno y como siempre les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador suscríbanse para recibir las notificaciones en cada semana en spotify apple podcast ivox y youtube y decirles que en youtube y en ivox ponen la campanita obviamente y que están todos nuestros capítulos ahí para que puedan dedicarse eternamente a escuchar nuestros capítulos y escucharlos una y una y otra y otra vez igual en youtube también estamos subiendo otras sorpresitas no es solo los podcasts para que estén atentos así que suscribas al canal de youtube porque ahí vamos a hacer más cositas más entretenidas así que nos vemos ya nos vemos chao 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 chao